hola en este vídeo vamos a revisar cómo debe llenarse el balance de la 1120 s y de la forma 1065 la corporación s y una limited liability company aquí comenzamos con este balance vamos a iniciar con la 1120 s sabiendo que un balance es el estado de situación financiera en un periodo contable para nuestro caso del primero de enero al 31 de diciembre y el balance que se va a incluir en la declaración de impuestos en el anexo l es lo que nosotros ya lo tenemos en base a la contabilidad es el balance por libros si nosotros no hemos presentado una contabilidad y no sabemos qué es lo que tiene la empresa va a ser complicado presentar un balance recuerde que este vídeo es instructivo solamente tenemos que saber todo lo que pasa financieramente en la empresa desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre iniciamos con el primer renglón cash pero antes de esto el balance del anexo m1 a que es igual a la ecuación de la contabilidad que son activos es igual a pasivos más el capital en base a esta ecuación nos guiamos y presentamos los balances de todas las entidades en el anexo el m1 y m2 que son los anexos para reconciliaciones que es el cash usted tiene que determinar lo que existe al 31 de diciembre en la cuenta bancaria para lo cual primero le voy a explicar qué es esta columna y qué es esta otra columna esto es el año anterior para nuestro caso esto sería el balance del 2021 si es que la empresa cumplió con el requisito de tener más de 250 mil dólares en ingresos o activos para las límites liability companies 250 mil dólares o un millón en activos esa es la diferencia si es que usted tiene esto o supera esto tiene que presentar el balance si es simplemente debemos copiarlo de la declaración de impuestos si es que no cumplió con el requisito de esto entonces debemos dejarlo en blanco abriendo simplemente el extracto bancario del del mes de diciembre buscamos cuánto es el balance al 31 de diciembre y asumimos que hay 10 mil dólares en el banco si es que tenemos cuentas por cobrar o por pagar depende de dos funciones uno si es que es efectivo y dos si es de acumulación que la contabilidad si es que es efectivo no existen cuentas por cobrar ni cuentas por pagar si es de acumulación vamos a ver cuánto nos deben y luego la siguiente línea dice menos poder vamos a ver cuáles son las cuentas sin cobrar inventarios para poder definir los inventarios esto viene de los costos de la forma de los costos de bienes vendidos vamos a ver por ejemplo un grocery store una tienda de barrotes va a tener inventario inicial e inventario final el inventario inicial va a tener la característica de que va a estar en la planilla de impuestos del año pasado ahí es donde debe ir para saber si hay un inventario por supuesto si es que tenemos esto ya no necesitamos ver la planilla del año pasado porque ya el programa nos ha traído el balance y los inventarios del año actual puede ser que sea cinco mil dólares si es que el gobierno le debe algo a usted como por ejemplo usted compró bonos del gobierno o securities other current assets current assets significa que es mío current activos el asset significa activos lo que es de la empresa suponiendo que la empresa le ha prestado un dinero a un empleado entonces entonces ya podríamos manifestar que esto es un préstamo a un empleado esos son los otros activos corrientes activos corrientes anticipos seguros prepagados renta prepagada mire que para poder hacer el balance nosotros necesitamos consultar con el dueño de la empresa con el dueño de la empresa de lo contrario va a ser un balance un balance a la adivinanza loans to shareholders que importante que es determinar los préstamos a los socios de lo contrario todo lo que saquen manifiestan que son préstamos eso no se debe manejar de esa manera los préstamos deben tener mediante una minuta se manifiesta que al señor carlos ramírez que es socio de la empresa se le va a prestar cincuenta mil dólares a un término de doce meses y a un interés del cinco por ciento tiene que pagarse mensualmente esas son las condiciones del préstamo que deben estar en el acta y esto va a una minuta cuando se hace esto y usted está trimestralmente con el cliente usted puede preparar las minutas y saber que un shareholder recibió un préstamo de la empresa mortgage and real estate loans si es que esta empresa se dedica a prestar dinero vamos a tener valores en mortgage and real estate loans other investment si es que invirtió en cualquier cosa por ejemplo la bolsa compró stocks la empresa en la línea diez contarán todos los activos depreciables que tenemos por ejemplo hemos comprado camiones hemos comprado mowers hemos comprado trailers etcétera y esto sumó doscientos mil dólares la información la información nos la da el cliente nos la trae el cliente o viene del año pasado luego dice la acumulación de la depreciación que es esto si es que esta es la primera vez que hacemos esta declaración vamos a poner los valores que nos va a dar el producto de ingresar todo esto en la depreciación usted va a ver en una hoja la depreciación acumulada en este año veinte mil dólares y en la cuarta columna nos va a dar el resultado de la resta es una operación aritmética deplación desgaste de recursos naturales tala de árboles oil petróleo etcétera land la empresa tiene un terreno el terreno nunca se deprecia no se aprecia hasta el momento de la compra va a seguir siendo lo mismo por siempre si la empresa compró o adquirió mediante el derecho de llaves es decir un negocio que ya estaba entonces va a utilizarse la amortización que se utiliza en la misma forma de la depreciación aquí dice amortización generalmente a 15 años 180 meses y por último en la línea 15 tenemos el total de los activos del total de los activos y aquí para lo cual vamos a hacer la suma 10 mil dólares hay en cash 5 mil dólares hay en inventarios la lo que falta por depreciar son 180 mil dólares más 50 mil que compramos un terreno en los activos tenemos 230 mil dólares esos son nuestro total el total de lo que la empresa tiene ahora en la parte de abajo donde dice liabilities en shareholder equity que va a ir lo que la empresa debe lo que no es de la empresa y aquí tenemos dos partes que son los liabilities y el capital que es el capital lo que son lo que invirtieron los shareholders lo que tienen los basis la base cuentas por pagar nuevamente si tenemos un sistema de contabilidad de acumulación vamos a tener cuentas por cobrar y cuentas por pagar en este caso como son liabilities significan obligaciones una de nuestra obligación es una cuenta por pagar no los préstamos mortgage notes que se pagan a un año por ejemplo usted consigue un préstamo con paypal con stripe con el proveedor de su tarjeta de crédito y le prestan a seis meses y usted paga todas las semanas ese préstamo es a menos de un año el préstamo no significa que tiene que ser desde enero y no tiene que llegar a diciembre 31 en cualquier época del año se hace la cuenta mortgage other current liabilities ah tengo que pagar los sales taxes es un current liability este current liability se lo debe pagar a corto plazo en el próximo mes si esto es dar un balance al 31 de enero entonces vamos a ver los current liabilities que son los del payroll tax los sales taxes suponiendo que tenemos esos current liabilities en la línea 18 y son dos mil dólares mi primera obligación luego tenemos mortgages notes payable a un año o más son los préstamos préstamos como el EIDL préstamos como los de financiamiento de los camiones suponiendo que con parte del dinero del EIDL nosotros compramos mire porque esto es y esto es bastante real compramos el terreno y dimos y dimos un down payment de que de los camiones entonces tenemos que ver de cuánto fue aunque el dinero haya sido para operaciones solamente tenemos que ver en que se gastó o sigue en el banco pero ya hay solamente diez mil dólares en el banco y lo que más tenemos son activos vemos que el activo de cincuenta mil y se puso un down payment de veinte mil dólares en del dinero del EIDL para comprar los equipos entonces tendríamos setenta mil dólares que se han usado vamos a anotarlo por aquí setenta mil se usaron del EIDL cierto todavía no la anoto en ningún lado porque tengo que saber de cuánto es el préstamo el préstamo del EIDL fue de ciento cincuenta mil dólares entonces nosotros tenemos los ciento cincuenta mil menos los setenta y tenemos que utilizamos teníamos ochenta mil dólares del EIDL que no sabemos dónde está sin embargo de ese préstamo nosotros tenemos que pagar ciento cincuenta mil dólares y ya lo vamos a sumar ciento cincuenta mil y además tenemos cuentas por pagar que son el resto de los camiones los cincuenta mil del del terreno ya lo pagamos ya no tenemos que poner lo que le debemos porque ya es nuestro entonces el préstamo más lo que tenemos que pagar de los camiones supongamos que son no sabemos estamos haciendo son setenta mil dólares más de inversión entonces aquí que hacemos ciento cincuenta mil más setenta mil y esto nos da doscientos veinte mil dólares en qué en préstamos mortgages mortgages que se tiene que pagar a más de un año a treinta años a dos años a cinco años cuánto es lo que nos queda ahora si hacemos la aritmética tenemos dos mil dólares que habíamos hablado del payroll tax más doscientos veinte mil dólares de los préstamos que tenemos las cuentas por pagar hipotecarias doscientos veinte mil doscientos veintidós mil hasta el momento pero aquí tenemos doscientos treinta mil dólares no nos alcanza para determinar que estamos teniendo un balance pero ojo en el banco tenemos diez mil dólares significa que eso es la utilidad que nosotros hemos tenido cierto doscientos veinte tenemos los diez mil dólares que tenemos en el banco pero hemos girado por ejemplo el cheque de los liabilities nos va a quedar ocho mil entonces ocho mil será una ganancia retenida vamos a ver return earnings ocho mil dólares y si nosotros hacemos la cuenta tendríamos doscientos treinta mil dólares en activos y doscientos treinta mil dólares en pasivos llegaríamos a un balance ahora esto es simplemente un ejemplo de cómo usted puede recopilar información si usted va a mirar su QuickBooks va a ver varios símbolos negativos eso significa que no falta una reconciliación el balance se presenta de esta manera balanceando que al final este resultado y este resultado están en un balance la interpretación va a ser diferente en cada caso esto solamente es un ejemplo de cómo usted lo debe hacer luego tenemos el M1 y el M2 muchos programas cuando usted hace su declaración de impuestos le van a calcular y le van a dar las respuestas cuál fue el net income por libros ya sabíamos que era diez mil y aquí estas son las discrepancias que exista entre los libros libros primero versus taxes por ejemplo los meals las comidas tiene tres mil dólares que se gastaron en comidas para negocios pero en los taxes hay una discrepancia porque aquí solamente mil quinientos van a ser deducibles cuál es la reconciliación que tenemos que hacer acá lo que falta son mil quinientos así mismo la depreciación nosotros tenemos que hacer dos tipos de de depreciación por libros y por taxes y esta puede ser diferente porque no siempre utilizamos línea recta si nosotros utilizamos sección ciento setenta y nueve va a haber una diferencia gigante porque porque la sección ciento setenta y nueve deprecia deprecia todo depreciará todo el valor por ejemplo si es que una empresa compra un camión en veinte mil dólares y solamente se deprecian en línea recta los veinte mil dólares los veinte mil dólares deberemos dividirlo para cinco años nosotros en libros vamos a tener cuatro mil dólares pero si usamos sección ciento setenta y nueve en depreciación vamos a tener veinte mil dólares significa que tenemos una diferencia en donde en la declaración y esta es una diferencia de dieciséis mil dólares claro porque los dieciséis mil dólares los dieciséis mil dólares es una depreciación fiscal no es una depreciación por libros así que aquí tenemos que tener la diferencia mire aquí dice depreciación y acá dice depreciación esto es el income tax y esto es los libros en donde tengo la diferencia de los dieciséis en los libros si es que yo tengo un ingreso un ingreso de diez mil dólares que me dio el gobierno federal y esto por la pandemia si mi ingreso fue de doscientos cincuenta y seis mil con el impuesto con los income tax pero por libros fueron doscientos sesenta y seis mil dólares tengo tengo un monto de que de un dinero que está exento un grant de cuánto de diez mil dólares no significa que los valores que le van a dar aquí este valor de aquí tenga que ser igual al de acá no si usted se da cuenta no si usted se da cuenta aquí le va diciendo son diferentes líneas que le van a dar un dinero le van a dar un resultado vamos a tener una sumatoria en donde vamos a tener o pérdida o ganancia y esto lo vamos a hacer de acuerdo a la necesidad de cada rubro y en la parte de acá dice accumulate earnings cuánto tenemos de accumulate earnings tenemos ocho mil dólares se acuerdan entonces balance al final del año van a ser ocho mil dólares o lo que le dé a usted en su declaración de impuestos los balances del anexo diez sesenta y cinco son similares a diferencia de la once veinte ese que no tiene el resumen del shareholder basis aquí nosotros tenemos la cuenta de capital cuánto fue la inversión del cliente o del miembro cuánto es las distribuciones de los miembros se distribuye en propiedades o en capital es importante que usted recopile todos los datos necesarios de lo contrario va a ser imposible presentar un balance para poder arreglar esta situación inmediatamente tenemos que empezar a hacer una contabilidad adecuada recuerde que nosotros en latinamerican business institute le vamos a presentar estos seminarios para que usted pueda asistir y entender este significado entender este proceso son tres días y nos vamos a dedicar íntegramente a lo que son negocios a lo que es aprender hacer las planillas cómo preparar realmente los balances los impuestos corporativos vamos a verlo en los ángeles el 10 11 y 12 de mayo también vamos a ver actualizaciones de impuestos corporativos en san antonio texas mire y también en la ciudad de nueva york esas esas tres opciones usted tiene para aprender con nosotros a llenar bien los balances l m1 m2 de las formas 1120 1065 y 1120 es importante que usted empiece a estudiar todos estos cursos y seminarios son beneficiosos para usted y además tenemos la membresía del hábitax para aquellas personas que realmente quieren profesionalizarse y pensar que esta es su carrera y de aquí tenemos que crecer dentro de la membresía está incluido el curso de enrolled agent el annual filing season program impuestos corporativos la práctica de los impuestos y el curso de bookkeeping con nuestra membresía usted cambiará su negocio como está hoy a como va a estar de aquí hasta la siguiente temporada con los cursos presenciales con los cursos y los seminarios presenciales le vamos a dar la práctica y cómo llenar esto con tres días de estudio intensivo regístrese en cualquiera de nuestros seminarios hoy de aquí hasta el 15 de marzo tiene que presentar 1120S 1065 si por A o B circunstancias usted no alcanza a presentar hable con su cliente para que éste haga la autorización de emitir o presentar una extensión muchísimas gracias por atender este vídeo espero que le ayude a hacer los balances de la forma 1065 y 1120S muchas gracias 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 a a